Tenemos el gran placer de anunciarle a todos los compañeros no docentes, a todos los profesionales, en realidad del hospital de clínica, que en el día de hoy, nuestro rector Félix Calderón ha emitido una institución rectoral, por el cual se otorga un beneficio adicional a todos los compañeros en función de su trabajo en la época de COVID, que tiene tres etapas, tiene una etapa que es para el personal no docente, que es de 20 mil pesos mensuales en 24 meses, en septiembre que pasó, en octubre, obviamente, 15 mil pesos para los compañeros contratados, que a veces cumplen las funciones de no docentes, que tienen un estatus diferente, y 5 mil pesos para aquellos compañeros que estén en licencia, que sean del personal no docente. Esto responde a un pedido que hizo todo el personal, ya que no está en un marco de paritaria, no está en un marco de paritaria, pero bueno, el personal se juntó y nos hizo la solicitud, lo hemos trabajado como rector, desde la Secretaría de Administración Financiera, y basado en que son fondos que se han generado dentro del mismo hospital, que son fondos que son los propios de la Secretaría, el rector ha decidido, no te hará este estímulo, el reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho el personal después de este tiempo, y que bueno, sabemos que por ahí nosotros somos muy significativos, pero es una forma de, en cierta forma, darle las gracias por todo el esfuerzo, por toda la dedicación, y por exponer su vida en primera vez. Así que bueno, eso simplemente lo prometido, y bueno, esperemos que sigamos construyendo esta diversidad que todos queremos, y generando oportunidades y beneficios para nosotros.